¿Qué es la cirugía refractiva? Lo ideal es no hacer las incisiones en la zona donde están las incisiones arqueadas, lo ideal es hacer las incisiones esclerales. Y en los pacientes de la SIC, se presentaron casos de incluso pacientes de cirugía refractiva bióptica, donde tenían un flap o un colgajo reciente y no había ninguna alteración al momento de hacer la cirugía catarata. También se dio mucha importancia a lo que es el cálculo del lente intraocular. El doctor Aramberi nos presentó su forma para calcular el lente, la cual esperamos que pronto esté disponible a través de varios equipos. Nos habló de lo que es la biometría a través del equipo SIMER, que es el Galilei, y también del Pentacam, que están por incorporar, ya el Galilei lo tiene y ahora el Pentacam pronto lo tendrá, incorporar dentro del mismo topógrafo lo que es la biometría por inferometría óptica. El doctor Centurión nos habló sobre lo que es el cálculo del lente en pacientes con queratotomía radial previa, que generalmente es más sencillo que en pacientes que tienen un LASIC o una PRK previa. Estos pacientes, la ventaja de la queratotomía radiada es que no se pierde esa relación que hay entre la cara anterior y la cara posterior, por lo cual el cálculo del lente tiende a ser mucho más exacto que aquellos pacientes que fueron operados de LASIC o de PRK. Y al final hubo una discusión de si utilizar o no lentes multifocales, después de, sobre todo, una ablación hipermetrópica, y la mayoría del consenso del panel fue que lo ideal es utilizar lentes que no sean asféricos, utilizar lentes esféricos, y que se puede utilizar, dejar al paciente con una ligera monovisión, y que es preferente la calidad de visión de hacer una monovisión con lente esférico, a utilizar lentes multifocales en pacientes operados con un LASIC hipermetrópico. Muchas gracias.